un gusto señores ganaderos un gusto estar nuevamente con ustedes a continuación vamos a presentarles un vídeo reportaje en el cual se muestra algunos toros rejeros brama y gusera usualmente son utilizados para ganaderías de carne no obstante vamos a ver la utilidad también que tienen en la ganadería de leche para dar resistencia al ganado de leche así que espero disfruten a continuación de este vídeo reportaje de la edad que posee este toro brama como está cristian amigos que me ven existe un toro brama puro brama en rojo un toro de 5 años y ustedes pueden ver las características genéticamente un toro muy bueno nieto de winchester un toro que te comentaba que ayer recién lo trajimos para acá al corral de potrero viene de andar padre con un grupo de vacas pues si puedes ver la condición en la que se encuentra eso es algo que nos que nos hace ver que él es un animal que tiene su la resistencia que él posee es es admirable pues porque si te fijas las condiciones en las que él está no parece cuando un animal en el potrero siempre se baja pero él está bastante bastante mira otra inquietud que segurón a tener nuestros amigos es que con qué cruces pueden utilizarlos en sus corrales este tipo de toro fíjate que el brama el brama tradicionalmente acá en el país este se ha usado para cruzarlo con ganado lechero pues holsten brón swiss jersey para darle resistencia a tu acto verdad darle musculatura a tus vacas darle mejor hueso darle mejores aplomos verdad más resistencia también pueden haber mezclas con ganado o perdón o producir ganado puro verdad en el medio se consiguen vacas comerciales por así decirlo de muy buena calidad y con un toro puro como estos que producen terneros de gran calidad pues verdad muy bien mira yo sé que como he dicho otras veces anteriores ya en lo que respecta el precio ya lo trata quien esté interesado con el dueño en ese caso tú sientes eso mejor o sientes mejor tirar el precio no la verdad es que si a alguien le interesa el toro pues es el repasador que tenemos nosotros en la finca pero tenemos el mismo problema que tiene la mayoría de ganaderos ya hay muchas hijas de él por ahí a veces se nos es difícil digamos apartarlo entonces para evitar problemas de consanguinidad el toro en estos momentos está a la venta pues si alguien le interesa con gusto nosotros podemos hacer cualquier tipo de negociación porque mira decir un precio una cosa bien bien relativa pues nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de negociación verdad se los vas a dejar hasta la finca vea que ellos posean o lugar del salvador o fuera del salvador sales también como descuenta si si hemos vendido hemos vendido toros para honduras acá a todo el país pues como el cliente le guste como el ganadero le guste nosotros se los podemos mandar a dejar o ellos mandan a traerlos no hay ningún problema en eso puede verdad el transporte no hay ningún problema muy bien me gusta mucho que a pesar que el brahman es algo que se conocen como bravo en sí por pero pero no vea vemos bien calmado vea ahí se detuvo voy a hacerles unas tomas más por acá entonces amigos para que ustedes logren verlo un poquito más pueden contactar a mi número sino al de ricas de concurso le damos el teléfono de nelson vea la dirección acá para llegar cuál es porque yo solo o coro muy bien tiene registros de toro y eso es lo importante de ofrecer un toro para semental esto es importante un consejo para todos los amigos ganaderos se dice que el toro es una pieza fundamental en toda la ganadería el reproductor que se utilice para mí un toro tiene que ser el 80 por ciento de la ganadería pues verdad entonces cuando nosotros ofrecemos sementales que estamos gran y garantizando pues la calidad que se le ofrece el productor muy bien así que ahí está la invitación amigos pueden contactar al número 75 49 04 18 o al 78 15 39 17 que son los dos números de ricardo o el mío pues fíjate que este es un toro pues un embrión brasileño traído a méxico nacido en la ganadería don jaime mantecón verdad y ahí está un toro buserat si le puedes ver las características del toro unas características excelentes pues verdad los amigos que les gusta el buserat yo he visto a través del tiempo que los criadores de buserat bueno lo que quiero a lo que me refiero es en la cara la cabeza del toro le da una cabeza muy bonita muy característica de la raza he visto en muchos muchos lugares que están creando buserat que la cabeza alabando más parecida a más o menos que ronda ese que tienes acá este toro anda por los igual cuatro años y medio cinco años mira y en qué tipo de cruces que posean los amigos en las ganaderías pueden serle de mucha utilidad un animal así igual que el anterior pues verdad y se está usando mucho en brasil en colombia en sudamérica el cruce de buserat con con holsten para producir el gusto lando verdad ganado súper resistente y súper productivo verdad también los mexicanos hace muchos años están usando el buserat cruzado con el pardo suizo el famoso suisse buh que ellos que ellos manejan vacas grandes productoras de leche vacas resistentes vacas de potrero verdad que es lo que necesitamos nosotros entonces es una buena alternativa para 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 cruzamientos muy bien ya en lo que respecto a los precios amigos pueden contactar ahí con nelson y pueden ponerse de acuerdo vea como dijo en el vídeo anterior se puede llevar a cualquier lugar vea todo de llegar a un acuerdo vea otro dato interesante que me gustaría saber de ese ejemplar que está por acá este tú nos decías que es un embrión vea sí sí no el toro 100% brasileño verdad como te repito nacido en méxico y ahí lo trajimos para acá para para el país y mal 100% puro verdad con su registro y todo entonces no hay donde perderse con su pureza hay algunos amigos que hablando de registro dicen que les gusta bastante que le provean información al contactar ellos con quien está vendiendo tú no tienes ningún problema vea porque algunos han expresado que mira me salió enojado que se disgustó que no me dijo este dato y yo si lo quería ver no para nada si para eso estamos para 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 conversar con los amigos ganaderos sobre cualquier duda que tengan este como te repito estos son los toros repasadores que tenemos acá en el corral entonces estamos hablando de que la confianza que tenemos en ellos como reproductores es total pues verdad no son animales que se venden por malos o por descarte pero que si son son animales bueno este toro en lo particular un toro extremadamente fértil extremadamente fértil pues un toro que yo les garantizo que preña 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 porque ya se ha probado van no solo yo porque varios ganaderos de la zona que pueden acelerar eso pues un toro que que se ha colectado y semen disponible de él pues incluso en semen tú 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 vendes entonces la dosis no sé qué valdría ya esto es adicional pero sí sí no ahí tendríamos que ser muy interesado puede hacer esa negociación verdad pero sí ahí está el toro un toro extremadamente fértil un toro dorazo un toro que igual no está no está corto un toro que no no son animales que vayan para ninguna feria son 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 animales que están en ropa de trabajo ahorita los hemos encerrado aquí para que los veas pero ellos andan con vacas un potrero si puedes enfocar un poquito para arriba para que se vea la zona donde estamos para que se vea los potreros que manejamos para acá verdad estamos en la época seca donde estos pobres animales y que sufren un poco pues y de la condición de ellos es una condición bastante aceptable que le imprima esa resistencia muy bien pues muchas gracias nelson que más tienes por acá que mostrar donde a por ahí hay otros ejemplares que van a ver a continuación por ahí y